Colombianos y colombianas, la crisis en la salud del Valle del Cauca, la red hospitalaria, un problema que se enfrenta el ciudadano del común, largas colas, tienen que madrugar 2 de la mañana para conseguir fichas que muchas veces son escasas, exponen la vida, la inseguridad reina, vamos a ver el informe que a continuación nos presentan. La denuncia es que las personas que están vivos, de uno que está vivo, bañarse junto con los muertos, entonces yo creo que deben hacer un bañario mejor para que las personas se bañen, porque cómo no se va a bañar junto con las personas que ya fallecen, eso no se puede, y miren como están estos, aquí faltan muchas cosas, y otra cuestión, desde que yo llegué aquí, yo llegué el sábado, la policía debe estar permanente en los hospitales, mucha policía, porque usted sabe que es un hospital universitario, que como entra gente buena, entra gente mala, pueden entrar a hacer algo acá, grave, y pueden caer los inocentes, entonces tienen que ponerle mucho cuidado a eso. El problema es que yo llevo hoy 13 días de estar aquí, llegué aquí, el paciente 11 días sin comer, sin colocarle una sonda para comer, a lo último el paciente ya lloraba, echaba lágrimas, y me hacía con la mano que quería comer, cuando yo llegué a pedir un tarrito de nutrición allá, para dárselo, me dijeron que no lo había, y que tenía que esperar, entonces ¿qué pasa? De aquí, de aquí, mi hermano va a comprar una droga afuera, que no la veo, ahora, ya me le tomaron Radio X, pero hay un examen que no lo toman aquí, fuera del hospital, y que Cosalú no ha querido responder. Es que para que el paciente, ya dijo la autora que me lo iba a mandar para la casa, yo vivo en una finca, uno entra carro, no tengo una silla de ruedas, ¿cómo me lo voy a llevar si le dan salida a él? Yo no puedo. Es que nosotros nos bañamos aquí en el baño donde meten los muertos, meten hasta más de seis muertos y uno con heridas abiertas, es muy preocupante uno bañarse así, las bacterias, la contaminación, mira este baño nomás, es que salgo volando del mal olor que tiene. Sí, que van a conseguir gente con los viejitos. Pongan a una persona como yo, 88 años aquí, esperando hasta qué horas. ¿Desde qué horas es Samara? Hace rato llegué, bueno, a las dos de la mañana. Faltando 20 para las 3 de la mañana estamos aquí, estamos en la lucha porque es una lucha, uno va a madrugar mucho acá, para poner una ficha. Y esto aquí estamos peleando con los de la tercera edad, porque lo están mandando para otra parte, y eso no es justo porque allá en Calizo no pueden ir los abuelos de la tercera edad, porque allá lo atracan y allá hay mucho peligro para la gente. A las 3 de la mañana. ¿Por qué madruga tanto? Porque hay que coger fila, porque si no coge una fila, le toca a uno ya por allá de último, pues ya vea, llevando sol. ¿Desde qué horas está aquí? Desde las 2 de la mañana, para hacer autorizar una orden del urologo y una del internista. En otros tiempos a mis señores la trajimos 21 veces al hospital para un problema de una irritación de colon irritable, problema de colon irritable, y nunca se le resolvió nada. Miren doctores, ¿cómo se permite, cómo se permite el deterioro? Vuelvo y le digo, esto es una construcción nueva, esto es la cajita, el tesoro de toda la entidad privada, usted ve a una entidad privada, le está sacando toda la plata que pueda, está poniendo a funcionar el quirófano, y miren nosotros, el deterioro uno, y uno como trabajador se pregunta, ¿qué es lo que quiere esta administración? Están operando allá arriba, poniendo el riesgo a los pacientes, ¿por qué no operamos aquí? Mira Movimiento Político